¡Fuéltalo! 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 ¡Fégale! 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 No, no estoy en contra de las manifestaciones, pero antes de criticar por favor miren el video y escuchen lo que les tengo que decir por favor Estoy aquí justo en el medio de la manifestación de hecho ya se acabó, llegó bien tarde y pues me vine patinando imagínense Bueno, al parecer ya dispersaron a todos y está rodeada completamente me di cuenta por algunas que visitan nada más asomé y hay policías, algunos de igual bomberos y están tapadas varias de las calles de aquí de alrededor de todo esto y no sé qué va a proceder ahorita, si se van a armar los putazos otra vez o o ya cada quien va a su casita Al parecer el desmadre sigue todavía vamos a ver si podemos ver como se están moviendo las cosas por aquí se escuchan ruidos como que están molestando a alguien acá, imagínense que son los policías hay que ponerse el cubrebocas porque estos boyes te matan por menos mira ahí andan discutiendo con toda la cosa esto fue un poco de lo que hicieron del cual no estoy tan de acuerdo pero bueno ya hablaré de eso el rato aquí fue todo el desmadre hace rato pero ya se contuvo ya nada más hay como medio enfrentamientos de repente un poco ahí y más para allá como que todavía están agarrando fuego con pesar ahorita que caiga la noche esta pinche recaudadora que hicieron mierda son bien ratas, ya lo que vengo me roban un putero de dinero no digo que esté bien solo digo que entiendo policías andan entre la gente y como que te amedrentan con la mirada te pasan por un lado y te quedan viendo como virajerosos aquí fue donde fue el mayor daño porque allá rayaron pero aquí rompieron todos los vidrios y hoy siguen algunos brotando pero no veo que mucha gente se les una son como 10 nada más vamos a ver que más hay en las otras calles a ver si está un poco más cerca claro la catedral no la la rayaron eso fueron las feministas del año pasado del año pasado respetaron un poco bueno parece que ya se acabó todo el desmadre ya nada más están recogiendo todo los mismos ciudadanos que trabajan en la limpieza pues les toca limpiar todo el cagadero y ya nada más están recogiendo todo y pues ya creo que cada quien para su casa nada más voy a dar vuelta a un lugar donde se están juntando más personas porque no he ido esta es la razón de la manifestación este chavo Giovanni al que mataron en Exlavacán de los Membrillos lo agarraron se supone por no traer cubrebocas y luego dicen que se puso bravo y por eso lo agarraron y le pegaron y al otro día lo regresaron pero ya muerto y el jefe de policía y el presidente municipal pues solo dicen que se les pasó a la mano un poco y pues les vale madre prácticamente entonces todo este desmadre que ven es como la manera del pueblo decir que la entalla está harta de neta tenerle miedo a la policía en lugar de sentirse protegidos y aquí es donde explota todo se supone que esto va a durar tres días pero quien sabe cuánto vayan a aguantar tanto ciudadanos como el gobierno que digo el gobierno le vale madre ellos matan entonces a ver que tal les va nombres, nombres, nombres no, no, no 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 Ven, les voy a decir cuál es el problema aquí Un chingo de gente Viene a manifestarse bien, a valer sus derechos Pero si vieron ese hijo de su puta madre Que pegó el putazo Es un morro, pinche chingazo, ni le hizo nada al policía Porque está todo ñengo Pero por esa gente es por la que se meten en problemas los demás Vienen, literal Vienen nada más a sacar sus frustraciones Y hacer desmadre que no pueden hacer normalmente De hecho si grabo alrededor de aquí Va a haber un chingo de gente que digo Voy a parecer racista No, no, racista no, voy a parecer como que estoy juzgando Pero la verdad es que sí La verdad luego luego se mira que vienen a hacer desmadre nada más Vienen a robar, a quemar cosas y a golpear Así como golpearon a ese policía Que también se estaba pasando de lanza No digo que no se lo merezca, solo digo que mucha gente En las manifestaciones solo viene a hacer el mal Literal Y ahora mi opinión personal De verdad a mí no me gusta hablar mucho de este tema Pero bueno Estoy a favor y en contra de las manifestaciones A favor porque es obvio que ya estamos hartos Esto que pasó con Giovanni no se puede repetir Esto que pasa con muchas mujeres que los policías Violan, acosan Hombres que matan, torturan, golpean No puede seguir pasando La verdad estamos muy mal como sociedad Todo el gobierno está podrido Todo el policía, político Todo lo que tenga que ver con el gobierno está podridísimo Pero adivinen que Todo esto viene Todo lo que es político, policía Viene de nosotros, de los ciudadanos Entonces Si un político y un policía está corrupto Y está podrido Es porque nosotros como ciudadanos estamos podridos Por lo cual tenemos que mejorar primero nosotros Para poder mejorar Los futuros policías Y futuros políticos Futuros presidentes Etcétera Yo no estoy a favor de nadie Ni de AMLO Ni de nadie Nadie Todos me caen gordos Lo único que quiero decir Es que justicia para Giovanni No hay que descansar la lucha Esto tiene que seguir Pero Si Hay que ser Parciales Hay que Aceptar las cosas Lo que yo Vi hoy Fue mucha gente Muy sospechosa Vi mucha gente Muy problemática Me vieron muy raro Muchas personas Me daba hasta miedo Que me robaran la GoPro Y el celular No quiero sonar clasista Pero la verdad Fue mucha gente Que se veía Se le veía el problema En la cara Este chavo Que golpeó al policía Estaba de acuerdo Junto con el de blanco Ya iban a atacar Junto con muchos chavos Que estaban por ahí Mucha gente Que estaban aventando botellas Gritando gocerías Y peleando Se estaban riendo O sea Lo estaban disfrutando Esa es la parte Que yo no estoy de acuerdo Con las manifestaciones También los feministas No pueden decir Que todas las feministas Son buenas Claro que hay feministas Que solo van a ser mal Solo van a ser destrozos Y van a disfrutar La violencia ¿Por qué? Porque sacan Toda la frustración Que tienen Con el mundo Y la desquitan Con los inocentes La desquitan Quemando carros De gente que no se lo merece La desquitan Con gente que no se lo merece Con casas de gente Que no se lo merece Y La gente que sí Va a manifestarse Y en serio Si está emputada Se nota luego Luego Porque van Sobre los que realmente Hicieron algo Sobre el palacio de gobierno Sobre el lugar ese Que te roba Con foto infracciones Y con el referendo Bien caro Pero bueno Mi opinión está dividida La verdad No estoy seguro Que pensar sobre este tema Pero la lucha sigue Muy bien Por los que se manifiestan Y hacen valer sus derechos Violenta o no violentamente Pero muy mal Por la gente Que va a hacer destrozos Nada más Que va a saquear Que va a robar Eso no puede continuar Pero bueno No me quiero extender Entonces Ustedes formen su propia opinión Hagan el bien Rechacen el mal Y esperemos justicia Para Giovanni Y justicia Para todas Las personas Que están sufriendo Que son Miles o millones Al día A lo mejor No en Jalisco Pero en todo México Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!